No crean que porque ya está cambiando de postura, López Obrador ya todo acabó. Miren, López, el arreglo que tiene con la ONU y con todas estas empresas y poderes de afuera, no es de ahorita, es de hace años. Han estado trabajando en esto de la migración desde el primer día, desde el primero de julio, cuando fue nombrado ya presidente electo. Entonces, en mayo, dentro de unos días, van a seguir con su plan en el cual van a hacerlo público tanto en Honduras como en El Salvador, Guatemala y México, y sigue el plan, ¿me entienden? Ahorita le está bajando porque Trump se la puso clara. Entonces, esto va a seguir. Esto no se va a detener, lo de la migración. Entonces, yo les propongo esto. Aquí en pantalla les estoy poniendo los twitters de Olga Sánchez Cordero, de López, de Ebrard. Y también les estoy poniendo lo que muchos valientes mexicanos, directamente en el Twitter de estos, sobre todo en el de Ebrard, voy a espérselo muy largo, le están diciendo, pues, lo que es. No lo bajan de... Bueno, ustedes leanlo. Leanlos, pónganle pausa para que los lean y se las dicen claras. Así, lo mismo que me escriben a mí, pero se lo escriben a él directamente en su Twitter. Esa es una forma de presión. Porque, miren, me dicen muchos, vamos a hacer una manifestación, vamos al Zócalo, vamos... No va a cambiar nada. Entiéndanlo. Para esta gente, López, Olga y Marcelo Ebrard, pueden hacer manifestaciones, puede haber paros en todo el país, podemos reunir 20 millones, 50 millones de firmas, podemos... Entonces, no va a cambiar, no van a cambiar. Hay que entenderlo de una vez. La única cosa que podemos hacer es la ley cero, aplicarla, cerrar las piernas, los hombres, porque ya ven que entraron ya muchos gays, así que yo les digo a los hombres, cierren las piernas, porque capaz ya les llegaron y les van a dar su premio, y cerrar las piernas a las mujeres. Pero más de ahí, la única presión que podemos hacer es presionarlos directamente en su Twitter y en las conferencias mañaneras, que yo también me he metido en las conferencias, y a la hora de estar comentando, pues le echo, sobre todo a López. Háganlo igual ustedes. Yo los invito a que los presionen directamente, escríbanles directamente a su Twitter y en las conferencias mañaneras. Oye, ¿qué está pasando con la inmigración? Léanlo ustedes, léanlos. Ahí le están diciendo claramente que es presidente de México, no de Centroamérica. ¿Dónde están los primeros mexicanos? ¿Cuáles son los programas para todos los mexicanos que quieren ir a Estados Unidos o que regresan de Estados Unidos? Porque el apoyo es a los migrantes. ¿Y los mexicanos? Además, ¿qué no hay pobres aquí en México? Bueno, no quiero entrar en lo mismo. Lean los Twitters. Puse algunos, ¿eh? Porque sigue. O sea, si ustedes se meten a Twitter y empiezan a ver las respuestas y comentarios de los mexicanos, ¡Uf! Hay para mil comentarios y todos le están recordando y mentándole a su madre. Entonces, los invito a que se den de alta en Twitter, los sigan. Les estoy poniendo las carátulas de las cuentas de ellos para que ustedes mismos los sigan. Esto continúa. El plan de repoblación continúa. No están deportando a los migrantes. A algunos para tamparle el ojo al macho. Pero el plan continúa porque les van a dar esas, pues no sé, tarjetas regionales, temporales, no sé cómo les quieren llamar, y les van a dar tarjetas de trabajo. Ahora, yo me pregunto. Han dicho mil veces que 80 mil puestos de trabajo para Chiapas. Pero sí han mentido 600 mil migrantes. Y todos los chiapanecos, todos tienen trabajo, ¿verdad? Estos tipos viven en otro México. No es el México que yo veo. O sea, es una ilusión. Y en otro momento, en otro video, voy a tocar el tema de las promesas. Este señor López cree que sigue en campaña. Está prometiendo que en seis meses van a acabar con la delincuencia en México. Pero, ¿en qué mundo vive? Es que no lo entiendo. En seis meses. Quizás en unos tres, cuatro, cinco años. Quizás. Pero no hablan nada de los desaparecidos. No hablan nada del tráfico de personas, de órganos. Todos los desaparecidos que hay. Ya se reconocen mundialmente 250 mil muertos del 2006 para acá. Y muchos, pues, lo vemos corto. Más bien, estamos hablando como de casi medio millón de muertos, desaparecidos y demás. Más, quizás lleguemos al millón. Porque nadie habla de los desaparecidos. Nadie habla de la esclavitud, tanto sexual como de trabajo. Miren, yo así con las pocas personas que conozco a mi tía, mi tía, que vive allá en la costa, en la costa chica. Pues, ¿no le ves? ¿Ya vio cómo desaparecieron un dentista o dos? Desaparecen los cirujanos, los doctores. Imagínate que tú eres milloneta porque eres traficante o algo así. Pero vives allá en el cerro. Y te duele la muela. Pues, ¿qué haces? Ni modo que vayas a Acapulco, ¿verdad? Porque te van a ver. Entonces, lo que hacen es que se traen a los doctores a vivir allá a la selva. Esa es la esclavitud. Esas son las desapariciones. Miren, no vamos lejos. Mi sastre, y esto es algo neta, ¿eh? Yo tenía un sastre mujer. Ella era maya. Mayita. De esas señoras chaparritas, chaparritas. De 1,47, 45 de altura. Morena, intensa. Gordita, pero gordita. Pero era muy buena para hacer camisas. Casi toda mi ropa la hago con sastre. Camisas, pantalones y sacos. Sastre. El día 24 de diciembre hablamos. Quedamos de vernos el día 26 porque me iba a empezar a... Yo iba a entregar algunas cosas. También para que tuviera dinero para el 31. Y desapareció. Dicen que salió a la calle. Esa noche, como eso de las 8 de la noche, salió. Y no regresó. Dejó a una niña de 6 años. Y es la fecha de hoy que no ha aparecido. Ni modo que la quieras para algo sexual. O sea, discúlpenme, pero yo sé que de gustos ahí se rompen géneros. Pero yo les puedo asegurar que de sexual no va la cosa. Ella no se la llevaron para algo, para esclavitud sexual. Seguro que no. ¿Saben por qué se la llevaron? Pues para hacer ropa allá en los cerros. Allá en medio de la nada. Y es algo que yo viví. Otro de mis cuates, amigo, su hijo, lo desaparecieron de 22 años. Él se dedicaba a colocar esas antenas que ponen en las casas para internet y todo eso. Y allá en Coahuila fue a trabajar y lo desaparecieron junto con otros dos muchachos. Y nunca más volvieron a aparecer. Eso fue hace más de año y medio. Y desaparecieron. Se esfumaron. Es una realidad, señores. Las desapariciones. Y no creas que es tan difícil desaparecerte. No es difícil. Aquí estamos enfrentando un plan muy grande. Quizás yo sea nuevo. Pero aquí estamos hablando de la destrucción de México. Tanto en sus valores como en su cultura. Y también de Estados Unidos. O sea, porque la cosa va para allá también. Bueno, dénse de alta en Twitter y comentenle todo esto directamente a estos tres. Al presidente, a Olga y a Ebrard. Saludos.